Bueno... ¿Qué pasa? ¿La rana? ¡Cállelo! ¿Pero qué es lo que hacen? ¡Ah, pero qué susto me dio! ¿Pero bebé qué es lo que hacen? ¡Que era una araña! Nada, es que, ¿sabes? Salimos a caminar, pero estamos tan cansados. ¡Pero dime tu pobrecita! ¿Por qué no se sienta? ¿Por qué no se sienta? ¡Tar tan exótico que en la playa sí! Yo creí que era una araña, fíjense cuando... Oiga, cuidadito señora Mólera, porque fíjense que es peligrosa, hay que pasar lentamente de la posición... ¡Cállelo, siéntate! ¿Vertical a la horizontal? Sí. Porque fíjense que siéntese tranquillito y entonces nosotros nos vamos a entretener. Claro, mira Carla, lo que yo considero es que ustedes no deberían de salir, porque realmente había un sol tan tremendo afuera en la terraza... Con decirte que yo quería absolutamente desinfatada. Mira, tuve que salir a tomar mis sube, no, te imagino que me pago yo tomando... Gracias por ver el video.